Música A todo el hotel no puede faltar Un amigo mio que le voy a abrigar A toda la chica la se lo despido Tan informado con tu forma de bailar Y mi chica no quiere bailar Están esperando cerca el bailador Porque tiene que hacer pa' dudarse con tu amor Ella me gusta que lo vamos a rellorar Y ya llego, ya llego Llego, ya llego, ya llego Llego, ya llego, ya llego Alba bailador Llego, ya llego, ya llego Así igual yo ya llego Llego, ya llego, ya llego Y bailar alba o le gusta más Llego, ya llego, ya llego, ya llego Eres un maldito Tiene que no, baile, lo que ya terminó Este bailador tiene con razón Es el mandorado pero de un montón A todos los bailes no les puede faltar Un amigo mío que le voy a investigar A todas las hijas de lo que he sido Las han formado con su forma de bailar Las mujeres lindas no quieren bailar Están mejorando tu eres el bailador Porque es muy grande para moverse con favor Ya llego, ya llego Llego, llego, salve el bastador Llego, dice el bailador Están los amores en mi corazón Llego, dice el bailador Bailar, 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 me gusta más Llego, cerca, bailar, me gusta ser sumido Es un buen amigo Llego, bailar, porque es pepito Este bailador tiene corazón Este enamorado, pero de amor Música Llego, bailar, 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 bailar Música Llego, bailar, 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 bailar Todo se lleno de amor Todo se gana mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Estar con ella es mi emoción María, María 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!